...frente al Deportivo de La Coruña. Eso es, si no me equivoco dio las dos asistencias ella, la de Cardona y la de Jacobson. Pues ya está todo preparado, ya con las protagonistas sobre el rectángulo de juego para que arranque la jornada número 25 para Escuelas de Fútbol Logroño y para Real Madrid. El partido que cierra esta jornada número 25, la jornada que marca el final de una parte de esta temporada porque irán al parón de selecciones, dos encuentros para el equipo español y posteriormente ya volverán el próximo 18 de abril. Va a comenzar el partido y tenemos a la bilbaína Beatriz Arregui Gamir, a Sofía Jacobson, a Slani que vuelve a ser titular y es noticia. Mucho tiempo sin jugar la delantera sueca de arranque para el equipo de David Aznar. Concretamente desde el 6 de febrero contra el Valencia fue su último partido de titular. Pues hoy sí que juega la primera bola que la tiene el Real Madrid, Kenty Robles. Que buscaba el servicio ya directamente a la posición de Sofía Jacobson, metió en la cabeza a Yuli Tablo. Y ya la va a mover el Real Madrid por medio de Claudia Florentino. Ahí está jugando Cathy. Esférico para que juegue Marta Cardona. Tocando a Slani. Parece que de arranque sí que vemos a un Real Madrid colocado en 4-2-3-1 con Slani jugando por detrás de Sofía Jacobson. Slani a la banda para Olga Carmona. Intentaba combinar que la posición de su compañera ya la tiene otra vez el Real Madrid. Ahí está Maite Oroz, que se ha quedado fuera de la lista de convocadas para la selección española. Esto ya es opinión personal, dejar fuera a Maite Oroz. Yo no lo acabo de ver, Sandra. Yo tampoco, pero creo que la sensación o por lo menos lo que se intuye es que va a alternar quizá a Tere Avellera y a Maite Oroz. Porque la anterior convocatoria fue Maite y no fue Tere y ahora va Tere y no va Maite. Ya la tiene Cathy. Cathy que puede disparar. Prueba fortuna. Viene el lanzamiento que acaba en las manos de Pamela Tajonar. Primer disparo que tira la futbolista francesa del Real Madrid. Descolgándose el ataque. Muy sencillito para que Pamela Tajonar acabe atajando. Saca ya la mexicana. Primer minuto y medio de juego. La anticipación de Ivana. Recoge el balón corredera. Vemos también otra situación, Sandra. Y es que está Olga Carmona por detrás de corredera. Sí, lo iba a comentar justo ahora que decíamos que quizá era Marta Corredera la que jugaba de lateral. Pero no, parece que es... Bueno, parece no. Es Olga Carmona la que es parte de una situación, de una posición más retrasada que corredera. Y ahora sale bien de la presión el Escuelas de Fútbol Logroño. La carrera que ya asoma Lorena Valdera. Se apoya en Hidagüe. Y está la marfileña. Tocando de nuevo para Lorena Valderas. Ahí va Reza que toca de nuevo para Hidagüe. Que sale del envite de Kassi. Toca al centro. Tocando Chini, Yuli Tablo. Esférico de Yuli Tablo que buscaba Rebeca Elo. Recuperación del Real Madrid que juega en el centro del campo. Apoyándose ya en Kenti Robles. Toque de Marta Cardona. Ahora es Kassi de nuevo para Kenti. Intentan salir por la derecha. La pelota que va pegada a la línea lateral. La va a recuperar Hidagüe. Está el chinés Altamira. Que mete el balón para que la lucha jade. Ya está Rebeca Elo para intentar medir a Ivana. Eso lo va a intentar constantemente el Escuelas de Fútbol de Logroño que tiene dos puñales en las bandas. Desde luego con Rebeca y con Ida. Y bueno, en estos tres primeros minutos de encuentro más o menos el guión previsto con un Real Madrid con el balón. Y con el Logroño intentando salir a la contra con esa verticalidad y esa velocidad de sus futbolistas de arriba. Y en el centro ahora de Olga Carmona que buscaba la cabeza de Sofía Jacobson. Ataca con mucha facilidad Pamela Tajonar. Mientras vemos a Javier Moncayo. Pero hay en imagen el técnico que llegará para sustituir a Gerardo García León. El 15 de diciembre fue cuando el club decidió prescindir de Gerardo García León. Y el balance de Gerardo era a pesar de que la temporada pasada fue muy bueno. Logró salvar el equipo. Además también les metió en esa final de la Copa de la Reina. Son subcampeonas de la Copa de la Reina, no lo olvidemos. Se cayeron derrotadas en la final recientemente contra el Barça. Tuvo un balance de seis derrotas y cuatro empates en los primeros diez partidos de Liga. Es verdad que Moncayo empezó con mucha fuerza, ganó los dos primeros encuentros. Pero hasta ahora el balance es cuatro victorias, nueve derrotas y tres empates en dieciséis partidos. Está siendo una temporada muy difícil para el Escuelas de Fútbol Logroño. Que como tú comentabas, la temporada pasada vivió una temporada muy tranquila. Pero este año ha sido desde el inicio otra historia. Pese a que en principio pensábamos que se había reforzado bastante bien. Desde luego que fue uno de los clubes, sobre todo además su forma de comunicarlo en las redes sociales también llamó mucho la atención. Se generó mucha expectación, mucha ilusión. Tenemos a Pamela Tajonar en la portería, después también vino Olga, Inés, Cazalla. Bueno, al final creo un equipo de garantías. Lo que digo, se generó mucha ilusión en torno a este equipo. Pero ese malísimo comienzo porque al final son diez partidos en los que no ganas. Sí. Tienes que ir a remolque. En una temporada tan igualada pues pasa factura. Recoge ya la bola Pamela Tajonar. Es la tercera temporada en la elite del Escuelas de Fútbol Logroño y precisamente ascendieron ante el club deportivo Tacón. Cierto, ¿verdad? Uno, dos. La remontada en territorio madrileño, si no recuerdo mal. La va a sacar desde el lateral. En este caso Daniela Caracas. Juega la colombiana para Rebeca Elo. Intenta darse la vuelta. No era Rebeca, era Jade. Ahora la pelota que buscaba la espalda de Olga Carmona. Corta bien, ahora sale por medio de Kassi. Estadmaite Oroz. Se apoya en Marta Corredera. Que busca un balón al espacio para Marta Cardona. Que la intenta controlar en la frontal del área. La pelota ahora dividida que la gana el Real Madrid. Ya se descuelga en ataque Kenti Robles. Viene la mexicana que pisa área. Viene el centro de Kenti. El balón que buscaba el segundo. Donde estaba Sofía Jacobson. No llega a rematar pero recoge en la banda opuesta el balón. Marta Corredera. Que intentaba medir a Daniela Caracas. Ahí ha sido inexpugnable la futbolista colombiana del Logroño. El balón que va a ser para el equipo local. Y Moncayo también que parece que ha encontrado su línea de cuatro atrás. Con Lorena en el lateral izquierdo. Daniela Caracas en el derecho. E Inés y Laia. Es verdad que con Gerardo sí que veíamos más en el lateral izquierdo a Leti Méndez. Últimamente no está contando, no está entrando en los planes de Moncayo. Y la pareja de centrales solía ser, bueno, solía ser casi en todos los partidos fue Inés y Cazalla. Pero es verdad que ahora Moncayo está probando con Laia. Y ahora Ballestec en marzo ha jugado todos los partidos de titular. Sí, es cierto además que eran dos jugadoras de mucho peso. Leti Méndez y Marta Cazalla. Además con amplia experiencia las dos. Eso es además sobre todo Leti Méndez. Que la temporada pasada fue imprescindible para Logroño. Es verdad que Cazalla llegó a este curso. Pero Leti Méndez era uno de los pesos pesados del vestuario. Es verdad que estuvo a punto de irse al rayo. Pero finalmente, ella misma lo anunció en sus redes sociales, el club y demás también. Pero finalmente no cuajó. Ella explicó que cuando llegó allí vio la situación, no le convenció del todo. Tampoco era totalmente lo acordado. Y decidió volver otra vez a casa. Como se suele decir que en esta ocasión casa es el Escuelas de Fútbol Logroño. Y siete minutos de juego. De momento sin ocasiones para ninguno de los dos equipos. Saca el Real Madrid. Kenti Robles para Marta Cardona. Se apoya en Kenti Robles. El toque de Cazzi de nuevo para Cardona. Busca asociarse y se acaba apoyando en Iván Andrés. Cambio de sentido en el juego de la futbolista valenciana hacia Marta Corredera. Ya dobla Olga Carmona. Va la carrera la sevillana. Ahí está la andaluza. Piquito del área. Puede venir el centro. Que intentaba poner con la pierna izquierda. Bloquea la defensora del equipo. Riojano y la pelota que será en saque de esquina para el Real Madrid. Entrada por banda de Olga Carmona. Estamos viendo cómo Corredera se mete un poquito hacia el centro. Le deja prácticamente todo el carril libre para las subidas de la sevillana. Y ahí saque de esquina para Maite Oroz. Prácticamente ocho de juego. Primera parte. Escuelas de fútbol Logroño. Cero Real Madrid. Cero primer saque de esquina para el equipo Merengue. Viene el servicio de Maite Oroz. El balón que buscaba la frontal del área pequeña. Esférico dividido. Lo gana Cassi. Ahora se la quita de encima Yuli Tablo. El toque que no es bueno de Olga Carmona. Y favorece una recuperación de las escuelas de fútbol Logroño. Qué bien a la carrera. Por medio de la marfileña. Y está Rebeca Elo que va a intentar encarar. Tiene delante a un hueso duro de Roer. Como es Kenti Robles. Como la ha medido. Qué oficio tiene la lateral mexicana. Que le ha robado la cartera a Rebeca Elo. Y no era nada, nada, nada sencillo. Al final la pelota que le cae de nuevo a Rebeca Elo. Intenta marcharse. Sigue la marfileña. La despeja el Real Madrid. Otro balón que queda dividido. Vamos a ver quién lo echa al piso. Al final hay falta de la futbolista del Real Madrid. Sobre Karol Marina. Habrá falta favorable para el equipo de Javier Boncayo. Veíamos la jugada de Rebeca Elo. Cómo se iba de una, de dos, de tres. Es verdad que después Kenti Robles tiró de oficio. Además también él lo llevaba, llegaba, perdón, cansada. Y es junto a Pamela, Chin y Yuli Tablo. Han jugado 23 partidos. Y ojo ahora Peliro dentro del área. Intentaba maniobrar Jade. Le robaron la cartera. Claudia Florentino que acaba cayendo al suelo. Reclamaba falta Florentino de Jade. Colegiada que no ha señalado nada. Por tanto el balón que va a ser para el equipo local. Lo que quería decir antes, que al final me apresuré, era que Pamela, Chin y Tablo y Rebeca Elo han jugado todos los partidos menos uno. Son las únicas jugadoras de la plantilla en esta situación. Fíjate que en esta temporada tan atípica, con tantos parones COVID, con tantas lesiones también por la acumulación de partidos, es raro ver tantas jugadoras que hayan acumulado prácticamente todos los partidos. Efectivamente, porque además enfrente tienes al Real Madrid que tan solo casi cumple ese requisito. Casi que está siendo clave. Una jugadora que quizá no tiene tanto brillo, pero siempre lo comentamos. Empieza fundamental. Sale ya Claudia Florentino tocando para Maite Oroz. El giro de Marta Cardona que intentaba apoyarse en Kenti Robles. La pelota que supera la lateral esférico. De nuevo para las escuelas de fútbol. Protagonizó un arranque de temporada increíble. Todo lo que tocaba iba para adentro. Y ahora se ha quedado estancada en esos doce tantos, pero lógicamente porque no ha disfrutado de los mismos minutos que antes. Ahora ha caído en fuera de juego Jade. Es una futbolista que aporta muchísimo al Real Madrid. Y yo creo que donde más aporta es más que estando ella de única referencia arriba es cuando está acompañada con alguien, como ahora lo estamos viendo, cuando actúa más de media punta que de nueve pura. Sí, teniendo más libertad para moverse. La Sofía Jacobson actuando de punta. Sobre todo yo creo que también teniendo en cuenta quizá la falta de velocidad del centro de la defensa de la escuela de fútbol. Pero ojo porque viene Rebeca Elo, intenta marcharse de Olga Carmona. Ahí le metía el cuerpo Rebeca Elo y al final acabó cometiendo falta sobre Olga Carmona. Vamos a ver una bonita pelea entre Rebeca Elo, que ahora se ha cambiado de banda además, y Olga Carmona. Dos correcaminos, Sandra, dos mujeres rapidísimas. Desde luego, Rebeca Elo además fue uno de los fichajes también de este año, de las escuelas de fútbol Logroño. Llegó este verano procedente de la Liga Chipriota. Y es una de las perlas del costa de Marfil y es internacional absoluta, fija, y una de las perlas del fútbol africano. No, no es mal sitio, no. No, no es mal sitio. A sacar Daniela Caracas, 14 de juego. Primera parte lo contamos en la Liga Sport TV. Este empate a cero entre Logroño y el Real Madrid. El Real Madrid que tiene una oportunidad de oro para meter tierra de por medio y asentarse con más puntos de ventaja en esa tercera posición que le da acceso a competición europea. El equipo de Logroño que necesita ganar para seguir a tiro de permanencia, o incluso si se dan los resultados, por qué no, tener oportunidad de salir de puestos de descenso. Seguro que están con un ojo pendiente en el banquillo en ese partido entre el Betis y el Español, porque es clave para ellas también. Levanta un brazo Marta Corredera, lo va a poner con la derecha desde la izquierda. Efecto cerrado, viene el balón surcando el cielo, lo baja. Lo descuelga bien Pamela Tajonar que ya envía un zapatazo largo buscando la posición de Ida Hueca y al suelo. Música de viento en la grada de las gaunas. Se queda tendida en el rectángulo de juego Ida Hueca. Y el choque ha sido con Ivana. Con Olga. No, con Olga. Para mí no hay nada. Para mí tampoco, la verdad. Creo que es más aparatosa la caída, que se puede haber hecho más daño en la caída que en el choque con Olga Carmona. Fuerte, fuerte. Ya está Kenti Robles peleando con Aslany. Hay falta de Yuli Tablo. Está en esa vigilancia constante sobre la futbolista sueca del Real Madrid. Envolación repetida. Acaba agarrando Yuli Tablo a Aslany y no la dejó girarse. Y la falta muy clara que va a votar Olga Carmona. Segunda falta que comete el Escuelas de Fútbol. Tres lleva al Real Madrid. A poner ese servicio con la pierna izquierda, Olga Carmona. Ahí viene el centro al punto de penalti. El balón que acaba rechazado, que lo acaba recogiendo Jade. Ahí salía Jade que se ha equivocado. Y eso va a ser penalti. Eso va a ser penalti. Vaya error de Jade que se equivocó. Tiró el recorte hacia adentro. Le robaron la cartera. Luego llegó tarde para enmendar el error. Y un penalti tan claro como innecesario. Un error de Jade que hace que el Real Madrid tenga una oportunidad clara de peligro. Penalti a favor del equipo de David Aznar. Vamos a ver. Ahora repetida la jugada. Bueno, ahora repetida. Ahí la pérdida es clarísima. Sí parece que le toca. Sí, es verdad que sí. Sí que le toca. Y error gravísimo de Jade. Sí le toca. En la salida de balón. Que en vez de desplazar el balón hacia arriba. Intentar quitarse el peligro. Apuesta por regatear en una zona muy delicada. Y ya lo sale en la cara de Jade. Eso es. Y después se equivoca totalmente a la hora de entrar a por el balón. Y comete falta sobre penalti. Perdón, sobre Aslani. Pues precisamente va a ser Aslani la mujer que va a intentar ejecutar este lanzamiento desde los 11 metros. Los consejos de Ivana. Bajo palos Pamela Tajonar. Bajo palo la guardameta mexicana. La ex del Fútbol Club Barcelona va a pegar a Aslani. 17 de juego. Primera parte. Viene la sueca. Dorsal 9 a la espalda. Pierna derecha. Le pega. Gol. Gol, 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 gol. Del Real Madrid. Gol de Aslani. Le pegó con la derecha a su derecha. La pelota que se cuela pegada al palo de la portería de la Escuela de Fútbol de Logroño. Se lanzó Bepamela Tajonar pero no le dio para llegar a conseguir atajar ese lanzamiento, ese disparo de Aslani. Que anota para el Real Madrid. 17 de juego. Primera parte. Escuela de Fútbol Logroño 0. Real Madrid 1. Perfectamente ejecutado el penalti por Aslani. Rasito al palo, a la cepa del palo donde es imposible llegar para Pamela Tajonar. Aunque adivinó las intenciones de Aslani pero era muy difícil. Y décimo tercer tanto para Aslani que vuelve a la titularidad del Real Madrid por todo lo alto. Aprovechando la oportunidad. Esto es lo que tiene un equipo como el Real Madrid. No estaba apareciendo muchísimo pero un error te penaliza de esta manera. Y seguro que conociendo también a Jade le va a pesar. Va a estar durante todo el partido dándole vueltas a esa jugada. Porque primero se equivoca a la hora de intentar regatear en una zona tan complicada. Y además también con todo el Real Madrid volcado en ataque. Que era también una buena oportunidad para hacer la transición rápida. Para intentar el contragolpe. Y después a la hora de entrar a Aslani que comete penalti. Por cierto tengo aquí los datos del Real Madrid. Que como visitante han jugado 12 partidos. Han ganado 7. Han ganado en Eibar. En el campo del Real Betis. En el campo de Levante. Al Esporting Huelva. Al Atlético de Madrid y al Depor. Dos empates en Valencia y en Sevilla. Frente al Sevilla Fútbol Club. Y únicamente tres derrotas. Han perdido en Granadilla. En el campo del Barça. Y en el campo de la Real Sociedad. Así que fuera de casa el Real Madrid mostrándose bastante fiable. De hecho en una hipotética clasificación. Solo con los partidos a domicilio de los equipos. El Real Madrid sería tercero. Con 23 puntos. 26 goles a favor. 14 en contra. Y solo estaría por detrás de Fútbol Club Barcelona y Levante. O sea que buenísimos números a domicilio para las de David Azmar. Ahora ya fuera de juego. Y el partido de hoy que tampoco está teniendo nada que ver contra el partido contra el Deportivo La Coruña. Que vimos a un Real Madrid mucho más plano. Mucho más incómodo. También porque el Depor le estaba apretando muy bien en la presión. Y hoy vemos a un conjunto blanco mucho más cómodo y haciendo su fútbol. Es verdad que todavía lo que decíamos. Ese dominio no se está materializando en ocasiones de gol. Pero el Real Madrid, las jugadoras del Real Madrid se sienten cómodas sobre el terreno de juego. Ya la tiene el Escuelas de Fútbol Logroño. Intentó robar el aperto a Olga Carmona. La recoge corredera. De momento también le está saliendo bien. Esa apuesta por el doble lateral en la parte izquierda del campo. En el campo para el equipo de David Zandar. Sale Claudia Florentino. Se equivoca Florentino. Recupera la pelota de Ida Güey. Cae al suelo. Falta de la Valenciana que levanta el brazo. Reconoce el error en la salida. Y ahora una oportunidad que tiene el equipo riojano. Y vemos como le robó la cartera a Ida Güey. Y al final acaba derribando Claudia Florentino. Que tiene que hacer la falta. Falta bien hecha después de un error. Eida y Rebeca que son dos jugadoras. Rebeca de dos jugadoras de un perfil muy similar. Pero que además de ser muy veloces y de ser muy verticales. Tiene una potencia física increíble. Lo hemos visto ahora como le ha metido cuerpo a Claudia Florentino. Y le ha robado el balón. Y ahí va a pegar. Vamos a ver si buscan una acción directa sobre la portería de Misa. La que todavía no hemos visto. Buscan una jugada ensayada para que alguna de las compañeras pueda rematar dentro del área. Ahí viene Jade. Le pega al palo. El disparo de Jade. Luego fuera de juego. Vaya zapatazo de Jade. Vamos a ver repetido. Como le pica la jugadora ballisoletana. Llevaba música. Se envió el balón al larguero. Luego en el rechace. Estaban fuera de juego. Rebeca Elo. Así se tira una falta. Sandra. Desde luego. Estábamos hablando de que seguro que le estaba dando vueltas a la jugada del primer gol. Y aquí ha querido resarcirse sin duda. Uno de sus puntos fuertes. De los puntos fuertes de Jade. Ese golpeo lejano. Ese golpeo con tanta potencia. Era imposible para Misa. Fíjate que era lejana. Le pegó con una potencia tremenda. Jade. Y ahora va a ir a la carrera. Marta Cardona. Se apoya con Aslan. Y la pared. En un balón que va demasiado largo parece. Pero lo hace bueno Cardona. La pelota al segundo palo. Lo recoge Marta Corredera. Que se apoya. Retrasaba para Olga Carmona. Pero recupera ese balón. Rebeca Elou. Que ya busca un envío largo hacia Jade. Pero con ventaja para Ivana. Y hablando de golpeos fuertes. Si no me falla la memoria. Creo que ayer en el partido entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Granadilla. Vimos un golazo de Amanda Frisby. Sí. Del Madrid desde casi el centro del campo. Ayer en ese partido hubo cada golazo. El de Martín Prieto también. Fue una locura de partido. Un auténtico partidazo. Y era a priori. Que también era un partidazo entre Madrid Club de Fútbol Femenino y Granadilla. Que son de los equipos más en forma. Y el Granadilla que sacó tres puntazos de Matapiñanera. Sí. En un campo donde muy poquita gente es capaz de ganar. Pues ganó Granadilla. Viene Olga Carmona a pisar y a la pelota al punto de penalti. La recoge Marta Cardona. El balón atrás. Viene Aslani. Le pega el vuelo de Tajonar. Corner. La que ha tenido el Real Madrid. Aslani con la derecha. Tira una parábola con mucho peligro. Pero el vuelo de Tajonar que evita el segundo del Real Madrid. Ahí vemos la acción repetida. Con qué intención le pega Aslani. El vuelo extraordinario de Tajonar. Justo iba a decirte eso Raúl. Que con qué intención. Cómo le pilla la rosca. Y Pamela Tajonar un auténtico paradón. Y Aslani que ha salido enchufada. Está enchufada la sueca. Viene Oroz. El remate. La parada de Tajonar. Qué sencillo. Qué sola remató Iván Andrés. Prácticamente en el área pequeña. Y ahora el saque de Pamela Tajonar que se marcha directamente fuera. Y aquí vemos repetida otra vez la jugada. No admite discursión. No gana la definición. Fíjate cómo se lanza bien Pamela Tajonar. Pero era imposible. Era muy difícil. Los ánimos a Malena Ortiz. Ya lo vimos durante el inicio del encuentro. Como todas las jugadoras pasaban con esa camiseta de la joven futbolista del Real Madrid. Lesionada de gravedad. Y 24 minutos de juego sufriendo la escuela de fútbol Logroño. Dos ocasiones consecutivas para el Real Madrid. Que de momento dominan el marcador. El gol de Aslany de penalti. Comentar con nosotros. Enriquecer la retransmisión a través del hashtag FUTFEN en la Liga Sport TV. Vamos a Jade. Comandó con la colegiada. He dejado la muestra también de su calidad. La futbolista nacida en Valladolid. En el envío ya de Laya Valé Esté. Buscaba la carrera de Daniela Caracas. Pero la recupera Marta Corredera. La catalana que juega con Aslany. Buen primer toque hacia Olga Carmona. Esférico largo para la carrera de la gacela. La carrera de Sofía Jacobson. Y ahora hay Riff y Raff entre Inés y Sofía Jacobson. Marcó territorio Inés y se dio la vuelta. Se giró también Sofía Jacobson. Esas luchas delantera defensa. Y a la santa Raúl de esa apuesta por ese doble lateral de David Aznar con Olga Carmona y Marta Corredera. Pero más te diría un doble extremo. Porque es verdad que son dos futbolistas. Tanto Olga Carmona como Marta Corredera. Olga Carmona siempre ha sido extremo. Pero con Cristian Toro la temporada pasada en el Sevilla la empezó a colocar de lateral. Y al final ha creado una lateral de muchísimas garantías. Y Marta Corredera ha estado durante toda su trayectoria también de extremo. Pero en las últimas temporadas, los últimos años, la hemos empezado a ver más de lateral. Así que son dos laterales reconvertidas. Sí. De nuevo Cuño. Inés Altamira. Mira, dice Miguel Ángel Daza. Que la victoria del Real Madrid en Logroño sería importantísima. Ya no solo por la tercera posición, sino, ¿por qué no? Por mirar a la segunda del Levante. Desde luego. Ahora viene la pelota al esférico hacia Rebeca Elo. Había fuera de juego. Mantuvo la línea adelantada el Real Madrid. Es lo que decíamos. A raíz de la derrota del Levante, abultadísima derrota contra el FC Barcelona, el Real Madrid de ganar hoy se pondría tan solo un punto. Sí, cierto. Y han jugado los dos partidos entre Real Madrid y Levante. Mirando el calendario del Real Madrid, le queda recibir al Betis en casa. Después también una salida muy complicada. Viaja, bueno viaja, se desplaza a Mata Piñonera, al campo del Madrid Club de Fútbol Femenino, y después recibe a la Real Sociedad y al Granadilla en la última jornada. O sea, esa jornada puede ser de infarto también, y antes a la Real Sociedad y antes al Santa Teresa, si no me equivoco. Le quedan curvas todavía al Real Madrid. Ahora el toque de primera de Marta Cardona para Kenti Robles. Retrasa para Kassi, Kassi se apoya en Maite Oroz, que deja de tacón para Aslan. Y buscaba el disparo, le queda a Sofía Jacobson, le pega afuera. El disparo de Sofía Jacobson, vaya balón que le quedó dentro del área a la Internacional Sueca. Le pegó con la pierna derecha, no cogió portería. Pero fíjate ahí el toque de Maite Oroz, deliciosa, y luego el balón que le queda a Sofía Jacobson. La dejada de Maite Oroz, que tiene ojos en la espalda, como se la dejó muy bien a Aslan, y que sobre todo se mueve muy bien por esa línea, lo que decíamos. Brilla más cuando ella no es la única referencia ofensiva, y ahora tiene a Jacobson, que lo es, y la vemos más a gusto, más cómoda. Es verdad que este esquema también le favorece a ella. Y 27 minutos y medio de juego, 0-1, gana el Real Madrid, saca en corto. La escuela de fútbol logroño, el control que no fue bueno de Lorena Valderas. Pero al final el esférico que acaba en posición, en posesión de Ida Güell. Viene la marfileña al centro de Ida Güell. El balón que buscaba el segundo palo, no llega Rebeca, él lo la deja pasar. Misa, y la redonda que va a ser propiedad del equipo, Merengue. Y hablábamos de lo que le faltaba al Real Madrid, bueno, a las escuelas de fútbol logroño, que también está en una situación, bueno, está en una situación delicada. En la zona baja, ocupa ahora mismo puestos de descenso. Le queda Ida Zubieta y Alezama. Después Betis y Sporting vuelve, y le queda a recibir al Granadilla y Atlético de Madrid. Y la última jornada además es en Vallecas. O sea que le queda un calendario complicado a los dos equipos respecto a sus aspiraciones, rivales directos. Vamos a ver en qué punto está el Rayo Vallecano, ahora fuera de descenso, en qué punto está por entonces. Desde luego que está siendo una liga súper competitiva, es cierto, en todo, menos en el liderato, que siempre es el pero, bueno, el pero para los aficionados del Barça, lógicamente no, pero en cuanto a competitividad y demás, el liderato está bastante claro del FC Barcelona, que está arrasando. Y después el resto de equipos, está muy emocionante la pelea por la Champions, por el segundo puesto, por el descenso. Ya se empieza a hablar también de una posible segunda competición continental, algo que también sería muy bonito, le daría todavía más alicientes a la competición liguera. Desde luego. Y va a sacar Olga Carmona con la pierna izquierda y vemos a Claudia Florentino, Iván Andrés. Intentando tirar la línea defensiva muy arriba y vemos a Lorena Valderas marcando a Claudia Florentino, a Yuli Tablo con Ivana. Por detrás a Sofía Jacobson y va a venir el servicio pierna izquierda desde la parte derecha. Saca ya Olga Carmona el balón que busca el punto de penalti y la gana Yuli Tablo. Esférico dividido que despeja Carol Marín. La pelota de Maite Oroz, la lucha de Rebeca Elo, al final es corredera, quien acaba domando el esférico y toca para que Maite Oroz distribuya. Y hablaba Raúl de esa posible segunda competición que se escuchaba, se rumoreaba, pero es que la Champions del año que viene también tendrá un cambio de formato. Sí. Ahora lo comentamos. Viene Idawe encarando a Kenti Robles. Ida se apoya en Jade. Por detrás viene la ayuda de Aslani. Jade con buen criterio. Ahora a la izquierda donde ya se desmarca Lorena Valderas. Enfrente tiene a Marta Cardona. Qué buena maniobra de Lorena Valderas que pone el centro con la izquierda. El balón que busca el primer palo donde era Carol Marín. Ahora viene la pelota para Rebeca Elo, que atenta estuvo para robar la cartera a Olga Carmona. Buena aproximación ahora de las escuelas de fútbol Logroño. Hubo un gesto técnico de Lorena Valderas. Cómo se ha deshecho de Marta Cardona y después ha sacado un buen centro. Otra vez la pelota que iba para Idawe se le escapó el control. Bueno, ahora tengo un huequito para explicar lo de la Champions. Sandra, háblame de tu libro. Que la temporada que viene cambia de formato. Como decíamos, se clasifican tres equipos en la competición española. Porque España está entre las seis mejores federaciones europeas. Y será una fase de grupos con 16 equipos. Cuartos de final, semis y final. Cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados juegan los cuartos de final. Algo similar, modelo similar al masculino. Y en nuestra liga, el FC Barcelona se clasificaría de forma directa. Y si no me equivoco, y si no que alguien me corrija por Twitter. El segundo clasificado, si fuese Levante o Real Madrid o cualquiera de los otros equipos. Jugaría una ronda previa y el tercero jugaría dos rondas previas. Si no me equivoco. Si no, que alguien nos corrija. Si no, ahí está el hashtag. Fútbol de la Liga Sportivil. La pelota que la peina Olga Carmona. El esférico que supera la línea lateral. La va a tener el equipo de Javier Moncayo. De momento ganando el Real Madrid 0-1, valiendo el gol de Aslani. Ayuda Ivana. Se apoya en Misa. Misa toca para Ivana. Y ha subido cierto riesgo Misa. Otra vez Ivana. El toque para Maite Oro. Le da la salida al esférico. Ocaci. También estamos viendo como el Real Madrid está teniendo demasiadas facilidades para sacar el balón jugado desde atrás. Hemos visto también, ya no solo a Ivana, sino es más habitual ver justo ahora lo que está haciendo Claudia Florentino. Seguir avanzando metro, romper líneas incluso en la conducción. Y a Maite Oro y a Kaci bajar a crear el fútbol del Real Madrid sin ningún tipo de problema aparente. Ahí está Olga Carmona retrasando la pelota para que juegue al final de nuevo. Marta Cardona la pide por dentro. Maite Oro recibe Maite Oro la dejada para Kaci que puede disparar a la francesa. Cae al suelo. Ahí falta. Falta de Karol Marín. Otra buena pelota de Maite Oro para la entrada de Kaci desde segunda línea. Tienen que derribar a la francesa. Pedía Karol Marín que se había dejado caer la futbolista del Real Madrid. Después levanta un pelín el pie para desequilibrar y para derrumbar a Kaci. Y ahí falta muy peligrosa favorable al Real Madrid. Y otra vez lo que decíamos de Maite Oro que tiene ojos en la espalda. Otra vez que lo ha vuelto a demostrar al dejar pasar ese balón. Impresionante. Una vez más Maite Oro. Reclaman también los espectadores en Twitter que no se puede dejar de desaprovechar el talento de Maite Oro y de Tera Belleira. Que no hay que elegir entre una u otra. Hay que llevar a las dos. Estoy de acuerdo. Pero claro. Pero también hay mucho talento en la selección española. Pero sí. Es verdad que es difícil elegir entre una y si tienes a las dos pues ¿por qué no? Y la falta muy peligrosa. 33, casi 34 minutos de juego. Primera parte. La va a tener el Real Madrid. Ahí está Olga Carmona mimando. Colocando con mucho mimo, con mucho cuidado esa pelota. Mirando la portería. Visualizando el que puede ser el segundo del Real Madrid. Ahí va a ir Olga Carmona. Le pega al centro. Al final el disparo que era de Aslani. A las manos de Pamela Tajonar. Al final sorprendió el Real Madrid con ese lanzamiento. Parecía que iba a ser Olga Carmona. Disparó. Al final a Aslani. La pelota que se ha leo centrado. Y fue sencilla para Pamela Tajonar. Y de momento Pamela también muy segura en todas sus intervenciones. A excepción del penalti que era imposible. Incluso adivinó la trayectoria, las intenciones de Aslani. Pero muy segura en todas sus intervenciones. Sobre todo en ese paradón a Aslani también. La guardameta con mucha experiencia. Y ojo ahora porque viene Sofía Jacobson. Sofía Jacobson la deja atrás. Viene Cardona. Gol, 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 gol. Gol, gol del Real Madrid. Ahí va la jugada clara. La jugada marca de la casa de Sofía Jacobson. Ese balón a la espalda de la defensa. La carrera de la futbolista sueca que la deja atrás para que venga Cardona. Y para que remache el segundo del Real Madrid. Cómo no llega Valle Estela. Gala la acción Sofía Jacobson. Que luego tiene la sangre fría de jugar en el pase de la muerte para que Cardona ponga el 0-2. 35 de juego, primera parte. Escuela de Fútbol Logroño 0-Real Madrid 2. Muy bien, Jacobson ahora, como le gana la espalda a Laia Ballestea, aprovecha el error en el despeje de Laia y después se planta muy bien ante Pamela y le cede el balón a Marta Cardona. Cardona que marca su décimo gol de la temporada y Jacobson perdón su octava asistencia. No está nada mal. Es verdad que hemos visto en la jugada que estaba Pamela demasiado adelantada, la ha pillado a contrapié corriendo hacia atrás. Pero de nuevo una jugada marca de la casa de Sofía Jacobson que con terreno por delante cuando tiene la oportunidad de correr. Es muy difícil pararla. Un futbolista con un físico extraordinario, fíjate ahora cómo la deja de cara. Vamos a ver si acaba apostando ahora por esa situación de cara a lo que queda de temporada de Sofía Jacobson actuando más como 9. Como está actuando en este partido, ahora la gana corredera, al final se le escapó el balón a la futbolista catalana del Real Madrid. Pero no es mala solución la de Sofía Jacobson como mujer referencia. Sobre todo porque también da la sensación de que Jacobson está a gusto en esa posición. Lo vimos el otro día contra el Depor y sobre todo por lo que hemos comentado que Aslany brilla mucho más en esa línea de media punta sin ser la referencia ofensiva. La única referencia ofensiva. Sí. Y está Chini. Qué poquito la hemos nombrado en el día de hoy, en estos primeros 36 minutos y medio. Viene Daniela Caracas, la colombiana, Amaga. Va a centrar con la izquierda, el balón al punto de penalti. Lo despeja Claudia Florentino, Bairjade para intentar proteger ese balón. Lo deja pasar. Es que es verdad que el centro del campo del Logroño está, de las escuelas de fútbol Logroño, perdón, prácticamente inexistente. Porque no estamos viendo a Carol Marín, no estamos viendo a Yuli Tablo, ni a Chi, ni el balón. Está un fútbol muy directo buscando tanto a Rebeca como a Ida, pero apenas pasando por el centro del campo. Ahora buscando a Ida Güe, es Hade, la que intentaba robar la cartera, recupera Kazi, que entrega el balón, recoge bien Yuli Tablo. A la sensación además, Sandra, que se está jugando al guión que está proponiendo el Real Madrid. Más a lo que le interesaría a la escuela de fútbol Logroño. Desde luego, el Real Madrid, lo que decíamos, está muy cómodo sobre el terreno de juego, está practicando su fútbol. Estamos viendo a Jacobson moverse entre líneas y meter balones a la espalda de la defensa. También incorporarse bien a Olga. Es verdad que a Kenti la estamos viendo menos en esas incorporaciones en ataque, menos pisar campo rival, pero el Real Madrid está cómodo. Y el Logroño, que de momento está intentando aprovechar la oportunidad a la contra, sobre todo con Rebeca y con Ida, que están siendo las dos futbolistas más destacadas junto con Pamela. Sí, sin duda. Pero nada que ver lo que decíamos con el partido el otro día en Avegondo. Sí. El Depor hizo, sobre todo, una muy buena primera parte en el partido que... Tampó muy bien la salida de balón del Real Madrid y hoy no estamos viendo lo mismo con el Logroño, que está teniendo una presión mucho más baja, un bloque mucho más bajo. El miedo también a esos balones a la espalda. Al final es lo de siempre, que... ...cabeza aumenta por los pies. Contra el Real Madrid es difícil que elegir. Además también en un campo con estas dimensiones tan grande. Campos que queremos ver más, ¿eh? Cada vez más en esta primera división femenina. Desde luego, ojalá. Cierto que, mira, que decían en Twitter que es una pena ver la escasa presencia también de público, también por las limitaciones que hay en el aforo. Esperemos que poco a poco ya vayamos volviendo a la antigua normalidad, esa que nos gustaba. Hoy el Barça en el Johan Cruyff era la primera vez de esta temporada, bueno, desde que se inició todo, toda la pandemia. Si no me equivoco, con público y ha metido casi a mil personas. Además que acabaron con las entradas en nada. En nada, en nada. Juega Carmona. La pelota para Corredera. Se da la vuelta, maniobra Corredera. Cambia el sentido del juego hacia... La entrada por banda de Kenti Robles, que ya se despliega en ataque. Toca para Cardona. Cardona que se gira. La aragonesa juega para Kassi. Kassi para Maite Oroz. La Navarra que vuelve otra vez a tocar. En este caso para Corredera. Viene Corredera al disparo de Corredera. De todos los partidos de Marta Corredera. Lo vimos al inicio del encuentro contra el Deportivo y ya lo comentamos. Y es verdad que Marta Corredera casi siempre o habitualmente en todos los partidos tiene esa oportunidad y no se lo piensa dos veces y golpea desde lejos. Y otra vez apareciendo mucho por el carril central. Dejando toda la banda para Olga Carmona. Una y otra vez. Sucede lo mismo en las dos bandas del Real Madrid, si te das cuenta. Porque Corredera se está metiendo muchísimo hacia adentro para dejarle todo el carril libre a Olga. Y en la otra banda, en la banda derecha, Cardona hace algo similar para dejarle todo el carril libre a Kenti Robles. Y viene otra vez a la carga Olga Carmona que puede poner el centro. El servicio que venía desde la izquierda. Hubo falta de Rebeca Elo sobre Olga Carmona que además se queda dolorida en el suelo. Vamos a ver si... Pues es la quinta si no me equivoco. Para si no me... Uf, la entrada es fea, ¿eh? Es muy fea la entrada. La entrada es muy fea de Rebeca Elo. Llega tarde y ya no solo por el pie más adelantado, la bota más adelantada, sino la que se queda atrás. La verdad es que le atrapa el pie de apoyo a Olga Carmona que se ha podido hacer mucho, mucho daño. Sí, porque la entrada muy fea de la futbolista africana. Y lo que decía, si no me equivoco, es para Rebeca Elo, es su quinta tarjeta. Se perdería el próximo encuentro. Estaban apercibidas tanto ella como Chini. Y por parte del Real Madrid, Ivana con cuatro. Real Madrid, que ya lo comentábamos, próxima jornada se mide al Real Betis. Recibe en Valdebebas. Oroño que tiene que ir a visitar a la Real Sociedad. Ahí está el spray, ya que todo lo cura. Vamos a ver si puede seguir. La entrada ha sido muy fea. Muy fea, sobre todo cuando la acaba cogiendo, ¿no? El pie de apoyo. El pie de apoyo. Oroño, precisamente el que parece que le acaba doliendo un poco más a Olga Carmona, que parece en cualquier caso que va a poder seguir. Nosotros que nos alegramos, claro que sí. Dolorida. Olga Carmona aprovecha a Jade para dar instrucciones a sus compañeras, para intentar poner un poquito de orden, porque tienen el partido muy cuesta arriba. Mujeres de Javier Moncayo. Falta favorable al Real Madrid. 42 minutos de juego de la primera parte. 0-2 gana el Real Madrid. Un gol de Aslani, un gol de Cardona. Va a sacar Maite Oroz. Brazo arriba para marcar jugada. Saca Maite Oroz. El balón al segundo palo. Lo despeja la defensa. En escuelas de fútbol, al final es Yuli Tablo. Entrega un nuevo saque de banda. Que va a favorecer al equipo de David Aznar. Tenemos a Judith calentando en la banda. Para las escuelas de fútbol. Maite Oroz. Apoyándose en Olga Carmona. El toque para Marta Corredera. Al suelo Daniela Caracas, pero la gana Carmona. Carmona que pone el centro. La despeja la defensa de las escuelas de fútbol, que intenta salir jugando, pero lo hace mal. Recupera Corredera. Otra vez el Maite Oroz. El envío de Maite. Buscando Aslani. La pelota dividida. La gana de nuevo Maite Oroz. Intentaba marcharse en el regate, pero vino la emboscada del equipo de Moncayo. Ahora al suelo Jade. Y al final la procesión de balón, que va a ser para las locales. Falta de Kassi. Falta de la futbolista francesa. La jugadora con más minutos en el Real Madrid 2068. Le siguen Misa, Kenty, Ivana y Jacobson. Son las cinco futbolistas con más minutos en la plantilla de David Aznar. Fíjate que en cuanto a nombres, insisto en la idea, no parece Kassi la mujer más destacada, pero claro, al final cuando empiezas a ver la acumulación de minutos y ves que es una mujer que tiene tantos, usted hace entender un poco la importancia. Y sobre todo la importancia de esa posición de pivote defensivo que es clave para cualquier equipo. Ahora hay falta de Olga Carmona cuando estamos a uno de llegar al 45 de juego. Real Madrid intentando conseguir la victoria en Logroño. Ahora que lo tiene muy complicado. 0-2 pierde. Se le complicó con ese gol de penalti de Aslani. Y no ha conseguido dar con la tecla, salvo aquella ocasión de dejar el lanzamiento de falta. Y de momento el Betis que empata a cero con el Español. Que decíamos que era un partido clave para las aspiraciones también de Logroño porque son dos de los equipos que están en la pelea, metidos de lleno en la pelea por la salvación. Y ojo que no hemos comentado el resultado final del Barça. 7-1. Locura. Alba Redondo ha marcado el gol del honor, como se suele decir en el minuto 94. El cuarto gol, si no me fallan los cálculos. Cuarto gol que recibe en Liga el Barça. Eso es. Además teníamos por aquí, a ver si lo encuentro, las tres futbolistas que le habían marcado gol al FC Barcelona. Que eran Olga Carmona, Alba Merino, Olga Carmona, Alba Merino y Naikari. Si no me equivoco. Pues entra ahí en esa dupla. Olga Carmona que metió de penalti allí en el Johan Cruyff. En el Johan. Y después Alba Merino, Naikari también en el Johan, Alba Merino a Begondo y ahora Alba Redondo en el Johan. Nos vamos a ir hasta el 46. Ya se han cumplido los primeros 30 segundos del añadido. Jugaba corredera para Claudia Florentino. Esta es Ivana. Que cruza la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Pelota a la banda a la carrera de Olga Carmona. Al final es Sofía Jacobson la que iba a la presión. Laia Ballesteca al final no se complica y entrega un saque de banda. Pelota que ganaba Daniela Caracas. Ahora suena el silbato de la colegiada. Se acaba el partido en la primera parte en las gaunas. Con una victoria de momento cómoda, solvente del Real Madrid. Y no sé, Sandra Sánchez-Riquelme, qué resumen se hace de estos primeros 45 minutos. Primera parte muy seria para el Real Madrid. A gusto sus jugadoras sobre el terreno de juego. Dos zarpazos, uno de Aslani y otro de Cardona, les han puesto por delante del marcador. Y el logroño de momento que en ataque no estamos viendo mucho y que no se le nota cómodo con la tónica del encuentro. Veremos a ver en la segunda parte si mueve algo en el banquillo que parece ser que sí, Moncayo. Pues esperemos a ver lo que sucede en los segundos 45 minutos. Ahora tiempo de descanso, tiempo de coger aire y coger mucha fuerza para vivir la segunda parte. Como digo, que nadie se mueva. Y enseguida volvemos aquí a las gaunas para vivir la segunda parte de este Escuelas de Fútbol Logroño. Cero, Real Madrid dos. Hasta ahora saludos de nuevo desde las gaunas donde estamos viendo el partido entre las Escuelas de Fútbol Logroño y el Real Madrid. De momento al término de los primeros 45 minutos venciendo el equipo madridista. Cero a dos. Venciendo el equipo de David Zandar. Los goles de Aslani, de penalti y de Marta Cardona que son ahora mismo los que lucen en el luminoso de este mítico estadio de las gaunas. Estamos viendo el partido en la compañía de Sandra Sánchez-Riquelme. Y ese es el gesto serio de una competidora nata, Inés Altamira. Que está muy seria, muy enfadada y sobre todo entiendo que pensando qué es lo que se puede cambiar de cara a la segunda parte cuando vemos también una futbolista en la banda preparada para salir. Desde luego veíamos a Inés que además es uno de los fichajes de esta temporada con gesto serio porque es verdad que durante la primera mitad no hemos visto ni mucho menos la mejor versión del logroño. Y ahí tenemos a una mujer en este caso Linda Niemann. Vamos a ver por quién es la que sale. Linda Niemann, la finlandesa. A ver a quién retiran. También se marcha a calentar Terea Belleira. Pues veremos a ver Niemann iguales por Carol Marín por la posición o por Chini pero es verdad que Chini es una de las futbolistas fijas tanto para Gerardo García León como para Moncaya así que yo creo que será por Carol Marín. Es cierto que ninguna de las dos ha aparecido prácticamente nada en el partido. Bueno, ya mira el cronómetro la bilbaína Beatriz Arregui Gamir arranca la segunda parte. De momento a Chini la vemos y yo creo que sí que es Carol Marín. Sí, sí, sí. Manteniendo el esquema porque vemos también a tanto a Rebeca, a Elo como a Aida en las bandas y a Jade en punta así que se marchó Carol. Me ha dejado descolocada a mí lo de Niemann la estaba buscando porque es verdad que en el banquillo no la tenía apuntada de hecho en la previa he dicho que que estaba fuera porque no la había visto en los grafismos de las escuelas de fútbol Logroño que seguramente en el vídeo que hacen de presentación me había confundido yo al no verla y no la tenía apuntada pero me extrañaba porque además Niemann es uno de esos fichajes de invierno hizo tres en las escuelas de fútbol Logroño mira, justo ahora salía en los grafismos que es por Carol Marín internacional con Finlandia viene del Inter de Milán de 27 años y lo está jugando prácticamente todo en el centro del campo por eso también me extrañaba no verla en la convocatoria pero lo dicho seguramente me haya me haya equivocado yo al verlo por eso estaba que hacen esa presentación en las redes sociales con vídeo en modo vídeo muy chulo y además sobre todo que es de gran ayuda que nos las colocan nos las colocan algo que agradecemos siempre sobremanera porque tenemos aquí unos debates previos a ver cómo cómo van a colocar los entrenadores sus piezas así que agradecerle también esa parte a las escuelas de fútbol Logroño ya juega el Real Madrid es Claudia Florentino ahí está Claudia Florentino que busca la salida toca para Marta Cardona se apoya en Kenti Robles ya tira el desmarque de Sofía Jacobson la pelota que iba buscando la figura de Aslan y corta la defensa de las escuelas de fútbol de Logroño entiendo que el cambio es mujer por mujer no hay ninguna variación táctica Sandra desde luego sobre todo también para intentar tener más el balón en el centro del campo para que haya más presencia en esa zona del verde de las escuelas de fútbol Logroño y también para intentar tapar ese juego entre líneas sobre todo que estamos viendo Aslan y cómo se está moviendo continuamente por esa zona de tres cuartos y le está generando muchos problemas a la defensa de las escuelas de fútbol Logroño ahora muy valiente Pamela Tajonar para hacerse con ese balón dos de juego de la segunda parte en la Liga Sport TV os recordamos que podéis comentar el partido con nosotros en el hashtag foodfemin en la Liga Sport TV ahí os leemos vuestros comentarios en este partido que de momento gana el Real Madrid por cero goles a dos la pelota la carrera de Rebeca Elu a medida Olga Carmona la sevillana que consigue rehacerse bien intenta salir acaba cayendo al suelo la andaluza recoge el esférico Kazi que ya se apoya en la salida de balón con sus compañeras en el eje de la zaga tocando Maite Oroz servicio para Aslani a la carrera la sueca gana metros ya está en la zona de tres cuartos pelota a la banda donde está corredera se perfila su pierna buena a la derecha se apoya para Kazi la francesa en horizontal para Maite Oroz Oroz para Marta Cardona Cardona que se inventa un pase para Aslani Aslani descarga hacia la parte izquierda centra corredera llegaba al remate Sofía Jacobson pero sonó el silbato de la colegiada habrá fuera de juego de Sofía Jacobson de la futbolista sueca el balón que va a ser para las escuelas de fútbol logroño una combinación del Real Madrid que ha tenido la pelota y al final le dio continuidad hemos tenido aportación en el tiempo de descanso al hilo del tema de la competición europea Sandra ha estado al quite con el quite del perdón Roberto Hernández desde luego ha estado al quite nuestro compañero Roberto Hernández que nos decía que estábamos en lo cierto pero puntualizaba iba más allá todavía nos decía que el subcampeón el campeón clasificación directa el subcampeón ronda 2 juega una previa por la ruta liga que es una eliminatoria doble partido y el tercer clasificado se queda en la ronda primera y juega un mini torneo en una sede única o sea que todavía cobra más valor la importancia de quedar segundo o tercero o sea que todavía más importancia esta victoria si finalmente lo consigue el Real Madrid para ponerse a un punto solo del Levante no es lo mismo jugar una ronda previa que un mini torneo un torneo donde te vas a cruzar probablemente con con rivales también muy poderosos de grandes ligas Sofía Jacobson intenta girarse pone el centro llega para cortar ese balón Lorena Valderas y la pelota que supera la línea de fondo habrá saque de esquina favorable al Real Madrid tenemos la acción de Sofía Jacobson no se ruin es Altamira al final pudo poner ese servicio tuvo la ayuda Lorena Valderas Marta Cardona que marca jugada de forma tremendo de Marta Cardona tercer saque de esquina para el Real Madrid saca Cardona el balón al primer palo remata Ivana Riva ese lanzamiento de Ivana Raúl Raúl que Ivana remataba completamente sola ya lo vimos en la primera mitad en otro saque de esquina y otra vez que la capitana del Real Madrid remataba sin apenas oposición de sus rivales por cierto no hemos hecho referencia al aplazamiento que hemos tenido esta jornada el Atlético de Madrid Deportivo de la Coruña positivos en el equipo rojiblanco y eso pues que es noticia porque parece que a las de José Luis Sánchez Vera les pasa absolutamente de todo desde luego positivo de José Luis Sánchez Vera del propio entrenador y además también de tres futbolistas de la plantilla y desde luego no está siendo para nada la mejor temporada de del conjunto rojiblanco cierto que que vemos muy alejado de los puestos de Champions bueno del liderato ya muchísimo de la segunda posición y de los puestos de Champions bastante bastante alejado yo creo que ya se las puede descartar de la lucha por Europa lo tienen bastante complicado muy difícil además sobre todo más que por la situación en la tabla por los resultados y por las sensaciones que transmite el equipo el otro día contra contra Sporting Huelva cuando perdió también en la anterior jornada están en un en un estancamiento podríamos decir que al final no le sale nada la la situación anímica emocional tampoco es la mejor y sobre todo también que los resultados no llegan lógicamente y te ves en una situación muy delicada en la en la tabla porque ya estás prácticamente siempre decimos prácticamente porque al final el Atlético de Madrid es un equipo al que nunca se le puede dar por muerto pero es verdad que estás prácticamente descartado para la pelea por la por la Champions están delante de ti el Granadilla la Real Sociedad el Real Madrid el Levante el Madrid Club de Fútbol Femenino tienen que fallar muchos equipos que además no dan síntomas de debilidad ahora la pelota que la corta escolar de fútbol Logroño por cierto y al hilo de la información del Atlético de Madrid las redes sociales de Virginia Torrecilla la gran noticia del año el mejor título de esta noticia desde luego que anunciaba el miércoles y no me equivoco a través de de Instagram Stories de su red social decía que había ido a por los resultados y que estaba limpia o sea la mejor noticia posible es verdad que la anterior semana ya vimos como se reincorporaba al equipo a los entrenamientos es verdad que haciendo lógicamente entrenamiento aparte pero ya se incorporaba ya estaba en la dinámica del grupo y ahora anunciaba esa noticia el pasado miércoles sin duda la mejor noticia de habrá más pero seguro que es una de las mejores del año aunque estemos en abril la información del Atlético es información en general no de la vida porque lo de Virginia Torrecilla ha trascendido ya colores de camisetas y todos hemos vestido la misma ahora la pelota aquí vale espacio a la carrera de Ida Güe esférico que superó la línea lateral va a sacar Kenti Robles va a sacar la futbolista mexicana México que se mide a España la próxima semana también frente a Países Bajos dos duelos interesantes los que va a tener que afrontar el equipo de Jorge Vilda ahora hay falta de Tablo y Arturina Amarilla reclamaba que también hubo contacto de la futbolista del Real Madrid en la barbilla de la jugadora nórdica segunda Amarilla si no me equivoco para para de escuelas de fútbol Logroño después de la de Rebeca Elo ahora para para Juli Tablo tenemos acción como luego reclamaba que Aslani le había golpeado en la barbilla a Juli Tablo pero la falta era clara de la mujer danesa a pivote defensivo del equipo de Javier Moncayo ya va la pelota a la banda izquierda donde está Olga Carmona intenta marcharse de Rebeca Elo le roban la cartera sale ya Daniela Caracas la colombiana que la pierde ahora la lucha de Chini que acaba entregando el balón para el Real Madrid esta es Marta Corredera se apoya en Kassi cambio de frente al final que se queda cortito para Maite Oroque de primera vuelve otra vez a descongestionar para Claudia Florentino Kenti Robles juega con Sofía Jacobson toque para Cardona se despliega por la derecha Kenti Robles que pone el centro el remate que llevaba Aslani pero le queda Corredera gol que golazo ahora de Corredera donde ha puesto la bola y llega el tercero para el Real Madrid buena jugada combinativa del equipo merengue al final el esférico que le queda a Marta Corredera que coloca con mucha tranquilidad con mucha seguridad el balón en la escuadra marca Corredera marca el Real Madrid 54 y medio del partido Escuela de Fútbol Logroño 0 Real Madrid 3 se pone nerviosa Marta Corredera para para definir controla tranquilamente levanta la cabeza y la pone imposible para Pamela y para ahora vemos ese gesto de Marta Corredera para Pamela y para y para la central para la defensora de Logroño y 3-0 3-0 serio correctivo para las escuelas de fútbol de Logroño si no me equivoco si no me fallan los números las cuentas creo que es el primer gol de Marta Corredera esta temporada la primera vez esta temporada también de la escuela de fútbol Logroño que recibe tres goles como local no le metió tres ni el Barça mira está siendo muy superior el el Real Madrid que juega por medio de Kassi se apoya en Maite Oroz efectivamente es el primer tanto del curso para Marta Corredera con la cosita del Real Madrid toca ya Ivana se apoya en Corredera jugando Corredera cambiando el sentido del juego entra Kenti Robles de nuevo por el carril derecho cierra la escuela de fútbol Logroño la pelota dentro para Marta Cardona la deja para Kenti Robles de nuevo para Cardona ahí está Cardona viene la aragonesa sigue Cardona le cierran el paso se asocia hacia atrás para el centro de Kassi que busca Slani pero había fuera de juego de Kosovar y Aslani fuera de juego de la Internacional Sueca y el Real Madrid que lejos de acomodarse o de asentarse con ese 2-0 en el marcador cada vez quiere más y cada vez tiene más presencia en campo rival sí de hoy además se ha conocido hemos tenido noticia de el lunes habrá sorteo de la Copa de la Reina eso es lo comunicaba la Real Federación Española es verdad que un timing un tanto extraño porque es durante la jornada pero bueno con la tortilla nos enchufaron una noticia eso es y en medio de una jornada pero recapitulando los datos serán 8 los equipos volvemos otra vez al formato de hace dos temporadas de la Copa de la Reina Fútbol Club Barcelona Levante Real Madrid Real Sociedad Atlético de Madrid Madrid Club de Fútbol Femenino Granadilla y Sevilla y será mañana el sorteo los cruces de cuartos a un único partido y se jugará de local en el en el campo del equipo que salga primero en el sorteo 21 y 22 de abril los cuartos 26 y 27 las semis y 29 y 30 la final en Madrid pues interesante interesante la competición veremos cuáles son los cruces sorteo totalmente puro donde puede haber ya duelos de de mucha entidad la pelota que buscaba la subida de Daniela Caracas Jade de nuevo insistiendo en la derecha con Daniela Caracas se preparaba Loba Lundin en la banda para salir en la escuela de fútbol Logroño puso al centro Daniela Caracas al final cerró bien Olga Carmona y resopla la mujer nacida en Cali habrá saque de esquina para el equipo riojano para las escuelas de fútbol ahí hasta ahí marcha Linda Nieman primer saque de esquina para las escuelas de fútbol Logroño a sacar Linda Nieman brazo arriba marca la jugada el servicio al área pequeña se acaba paseando por delante de la posición de Misa recoge la pelota Livicenca Inés Altamira salió a taponar Claudia Florentino y el esférico que va a ser para las escuelas de fútbol Logroño ahí se preparan los cambios doble sustitución se va Laia Ballesté si no me equivoco jugadora por jugadora y entra Marta Cazalla y veremos a ver por quien entra Loba Lundin ahí se va Laia Ballesté la Marta Cazalla que ha sido una mujer clave fundamental en los planes del entrenador prácticamente hasta hace bien poquito y también se marcha Jade bueno respecto al cambio de Cazalla por Laia Ballesté es lo que comentábamos al inicio del partido que para Gerardo García León había sido la central titular junto con Inés pero que en el último mes de marzo y sobre todo con la entrada de Moncayo había entrado Ballesté en vez de Cazalla jugadora por jugadora y en la faceta ofensiva entra Loba Lundin que es otro de los fichajes de invierno del EDF Logroño hasta ahora tan solo había jugado dos partidos ante Barça y Valencia 136 minutos y formada además en la cantera del Chelsea pues con Pedigree a sacar Nieman cuando alcanzamos el 60 de partido 15 de la segunda parte saca en corto se apoya en Chini viene de nuevo el centro el balón que surca al cielo busca el segundo palo donde la peleaba Inés que acababa cometiendo faltas en Fade y pega un puñetazo al balón Inés Altamira el esférico que va a ser para el conjunto madridista además Lundin también perdona Raúl desde el 2018 estudia medicina y en enero de 2021 que ha sido cuando ha aterrizado en el Logroño decidió suspender sus estudios para centrarse totalmente en el fútbol en las dos últimas temporadas ha jugado en el UMEA con buenos registros goleadores sobre todo hace dos temporadas con 24 partidos y 15 goles fíjate lo complicado que tiene que ser estar al máximo nivel deportivo y además compaginarlo con una carrera así con cualquier carrera pero ahora cae al suelo Cardona pero Carmona pero lo que digo que complicado es compaginarlo con cualquier carrera pero con una carrera como medicina todavía más desde luego y además hay muchísimas jugadoras en la primera división femenina que hacen eso que compaginan su rol por decirlo de algún modo como futbolista de alto nivel en la élite con sus estudios me cayó en fuera de juego Sofía Jacobson por cierto lo que quería comentar que no quería una valoración de la lista de convocadas en la selección española hemos hablado ya de las mujeres del Real Madrid no sé si aparte de Maite Oroz te falta algún nombre te sobra alguno no sé cómo lo ves es verdad que ha sido una convocatoria una línea continuista más o menos las mismas futbolistas vuelven a Icari por ejemplo que el otro día marcó su gol número 100 con la Real Sociedad también está Nerea Izaguirre de la Real y Bárbara La Torre que quizás es el nombre sin restarle ningún mérito y con todo el respeto del mundo a Bárbara La Torre pero quizás tampoco está en su mejor momento en la Real Sociedad es verdad también que Jorge Vilda habló en la rueda de prensa sobre Maitane y Damaris porque también se decía que jugadoras del perfil de Patri y Jarro solo estaba ella además pívote defensivo llegadora y demás un estilo también más Virginia Torrecilla y se habló en la rueda de prensa sobre Maitane que está haciendo un temporada en la Real Sociedad sobre Damaris también muy seria en el Olympique de Lyon que eran dos de las futbolistas que también sonaban y Vilda dijo que estaban llamando a la puerta de la selección así que veremos a ver si entra en los próximos planes del seleccionador parece que hay 19-20 jugadoras que son clave y luego que hay 4-5 puestos que pueden bailar pero poquito más eso es y mira ahora se retira Olga Carmona ah no Marta Corredera me faltaba un 1 al 7 se marcha Corredera y entra Tere Avelleira pues cambiará tres centrocampistas con Tere Maite y Kazi y después Olga Carmona Jacobson y Cardona ahora la pelota que la gana por arriba Claudia Florentino Inés Altamira que no deja botar la bola va a pelearla no va Lundín ahora la falta de Idagüe falta de la Costa Marfileña empezaron muy bien las dos tanto Ida como Rebeca Elo pero se han ido deshaciendo diluyéndose en el partido pero Rebeca como Ida Güell lo está notando y de qué manera en la escuela de fútbol de Logroño que ya lleva 12 faltas por 8 del Real Madrid juega la pareja de centrales Ivana la capitana madridista mete un balón al espacio para la carrera de Sofía Jacobson que va a intentar que el balón no supera la línea lateral lo consigue se apoya en Olga Carmona Carmona se frena toca para Aslani Aslani que pierde el balón ahora la falta de Aslani sobre Chini falta sobre la futbolista madrileña reclama al público una posible cartulina amarilla la entrada sobre la madrileña vamos a ver la acción repetida como pierde el balón el pisotón podría ser amarilla tranquilamente tranquilamente esa falta de además también por la zona del campo en la que se produce y porque es por detrás sí que podría ser merecedora de tarjeta amarilla se levanta Chini insisto una mujer fundamental en este equipo pero que hoy no está teniendo la oportunidad está haciendo un partido muy serio el Real Madrid la tiene Chini fíjate como ya cierran las líneas de pase el equipo blanco la rifa Marta Cazalla la gana por arriba Marta Cardona toque de Kassi Tere Avelleira está Esolga Carmona de nuevo Tere Avelleira el toque de Tere que no es bueno de nuevo la gallega que intentaba jugar al espacio hacia Sofía Jacobson el balón que supera la línea de fondo el balón que va a ser para el equipo riojano y ahí está Lorena Navarro vamos a ver quién es la elegida para salir para abandonar el terreno de juego Jacobson Jacobson decíamos que con la entrada de Tere Avelleira el Real Madrid había vuelto a ese 4-3-3 y había metido a Olga Carmona en el lateral izquierdo y ahora afianza ese esquema con Lorena Navarro y se retira a Sofía Jacobson que ha hecho un buen partido participó la asistencia del segundo gol que prácticamente la jugada fue de ella y le cedió el balón a Cardona y después ha estado muy incisiva durante todo el encuentro y sobre todo entendiéndose bien con Aslani como sigue presionando muy arriba el Real Madrid obliga a la pérdida de balón de nuevo de las escuelas de fútbol Logroño que decíamos que lejos de acomodarse por decirlo de algún modo de bajar el listón el Real Madrid ha ido a más en esta segunda mitad y las escuelas de fútbol Logroño que apenas ha pasado del centro del campo no se han sentido cómodas las mujeres de Javier Moncayo que están teniendo un partido muy complicado es cierto se les puso difícil con ese penalti de Jade sobre sobre Kosovar y Aslani luego tuvieron aquella oportunidad también de Jade de falta pero poquito más no se le puede destacar nada más al equipo de Moncayo juega Londin con Rebeca Elo intenta marcharse de Olga Carmona de nuevo encima de la futbolista africana sacará Daniela Caracas saca Daniela Loba Lundin esférico para que juegue otra vez Rebeca Elo que se da la autopase va la ayuda Iván Andrés el balón dividido lo gana Olga Carmona que protege la pelota la sevillana que manda un balón largo para que controle Aslani al final se ayudó de la mano Aslani al menos al menos es lo que ha señalado la colegiada habrá falta favorable a la escuela de fútbol Logroño si no me equivoco también estaba calentando Taisha por parte del del Real Madrid un momento también probablemente para que David Zazmar vaya gestionando también la carga de minutos la carga de esfuerzos va a sacar Linda Neiman y en el servicio de Linda Neiman arriba ese disparo como llegó a rematar Loba Lundin se topó con Misa vamos a ver ese centro ese servicio como remata muy sola muy valiente de nuevo Misa que consigue taponar y mandar ese balón a saque de esquina despiste de la defensa madridista sí porque entró completamente perdón solo a Loba Lundin y viene el servicio de la esquina el balón al primer palo el remate que se marcha fuera pero va a haber otro saque de esquina o va a ser saque de puerta parece que va a ser saque de puerta finalmente como intentaba llegar al primer palo remató la mujer del escuelas de fútbol Logroño pero ese remate que no cogió portería llega a las seguidas prácticamente inédita durante todo el encuentro a excepción de ese disparo gran disparo de Jade al larguero no lo hemos visto en muchas más intervenciones partido muy sencillo muy apacible para para Misa uno de los grandes nombres esta temporada del Real Madrid femenino saliendo ahora Maite Oroz conduce Oroz la Navarra la pelota la banda lo hizo muy bien para el centro de Cardona para que remate Lorena Navarro llegaba el remate de Lorena consiguió generar mayores problemas a Pamela Tajorard remató la más bajita dentro del área que ya metió esta temporada un gol de cabeza además un gol muy importante en el último minuto de partido mujer que ha hecho muchos goles en categorías inferiores con la selección ha sido un nombre uno de los nombres propios desde luego disparadas Pamela una única intervención de misa muy metida en el partido la guardaballas canaria recordamos que os leemos en el hashtag en la liga sportiví mira nos dicen partido muy serio del Real Madrid mira partidazo del Real Madrid saludos desde desde Texas onda mira ojalá ojalá poder viajar pronto estaba repasando porque decía eso que recordaba el gol de Lorena Navarro en uno de los encuentros que le dio la victoria al Real Madrid en el último minuto y era ante el Santa Teresa que fue de cabeza en el minuto 95 allí en en Valdebebas victoria muy importante por cierto parece que el partido está en una zona valle quiero que me cuentes la historia que tenías ahí apuntada en los apuntes los inicios de la escuela de fútbol los famosos los famosos apuntes bueno esta historia no es mía lógicamente es de Rocío Candal ojo que estos apuntes valen oro sobre todo si los vendemos al peso Sandra al peso costarían bastante más al peso costarían mucho sí lo que iba a decir que es una historia de Rocío Candal cuando se enfrentó de Rehazor Puntor cuando se enfrentó el logroño al Depor y decía que iban Antoñanzas y Paco Rivillas que son los dos dueños del club estudiaban INEF allí en La Coruña y querían hacer un proyecto diferente entonces decidieron hacer una escuela de fútbol y vendérsela a los colegios de allí de la zona entonces hablaron con distintas ampas y demás y estuvieron por la labor y empezaron a implementar esa escuela en los en los en los colegios de allí de La Rioja por eso también el nombre de escuelas de fútbol el logroño y poco a poco que se fue haciendo más grande empezaron a colaborar con nueve colegios de allí y tienen lo que lo que es ahora y ojo que pone el servicio el remate fuera el servicio de Caracas desde la banda llegó al remate y Dawey a punto ha estado de poner el primero para la escuela de fútbol logroño ha sido contar la historia de la escuela de fútbol logroño y llegar la primera ocasión clara la primera buena jugada la primera buena construcción del equipo de Moncayo pero Dawey no ha conseguido darle una buena dirección al remate y aparte de eso después empezaron con el fútbol femenino que al final es lo que nos interesa por decirlo de algún modo para darle salida como decían ellos a unas cuantas niñas que llegaron a esas actividades extraescolares y empezaron a crear fútbol femenino empezaron con un presupuesto muy modesto de unos 40.000 50.000 euros en segunda después fueron subiendo hasta la temporada del ascenso 2018 con 600.000 600.000 euros de presupuesto un breve resumen de la historia de las escuelas de fútbol logroño que ya es su tercera temporada en la élite del fútbol femenino español no está nada mal el crecimiento desde la fundación hasta llegar a la élite desde luego lo que empezó como una actividad extraescolar se ha convertido en uno de los clubes más importantes de fútbol femenino en España con más de 200 licencias de fútbol femenino ya está Claudia Florentino Maite Oroz juega Kassi de nuevo para Maite Oroz jugaba para Terea Belleira pierde la pelota el Real Madrid Daniela Caracas busca la referencia buscaba Loba Lundin pierde la pelota otra vez en la escuela de fútbol logroño mueve Terea Belleira cambiando el sentido ahora apostando por un balón a la parte derecha donde recoge Kenti Robles Kassi entonces el toque hacia Marta Cardona de nuevo Lundin que intenta hacerse con la bola recibe la falta de Claudia Florentino estamos ya en el 73 de juego hay doble cambio las filas de las escuelas de fútbol logroño se va a marchar Chini una de las futbolistas clave en el esquema durante toda la temporada de las escuelas de fútbol logroño pero que hoy tampoco hemos visto en exceso es verdad lo que comentábamos que apenas el centro del campo ha estado totalmente dominado por el Real Madrid y apenas hemos visto ese juego interior ni con Chini ni con Karol Marín ni con Juli Tablo y se va también Ida Güe para dejar su lugar a Cintia Cintia que es una futbolista que llegó en Keniata que llegó en verano pero es verdad que llegó para reforzar al filial y entrar en dinámica de entrenamientos del primer equipo pero hoy ha visto su oportunidad en este encuentro no sé si ahora se viene a la cabeza alguna futbolista Keniata pero una de las puntuales de las puntuales probablemente de todo el fútbol Keniata a nivel femenino desde luego que estén en una primera división además una de las grandes cuando llegó también se anunció en los diferentes medios riojanos como una de las grandes promesas del fútbol Keniata es verdad lo que decimos que llegó para reforzar el filial y que hoy cuenta con minutos en el primer equipo y después también ha entrado Valeria que es otra jugadora que también llegó para el filial después de una estancia en Estados Unidos y que también estamos viendo que está contando con minutos en el primer equipo y viene Rebeca Elou intentaba jugar para Cintia ahí la Keniata retrasa para que la tenga otra vez Valeria se da la vuelta se gira se apoya en la carrera en la subida para que se quede sola precisamente Valeria que a punto estuvo de controlar ese balón en el punto de penalti el servicio que vino desde la izquierda de Lorena Valderas no controló por un pelo Valeria al final despejó bien la zaga del Real Madrid y también Gerardo Gerardo no perdón Moncayo creo que está pensando también más en el en el siguiente en el siguiente encuentro de Logroño quitando a fútbol esas importantes como puede ser Chini que llegaba percibida al encuentro con cuatro tarjetas o Rebeca que es verdad que ya ha visto la quinta pero bueno ya tenía una cartulina amarilla y dando la oportunidad a jugadoras que están contando con menos minutos esta temporada como pueden ser Cintia o Valeria también ha quitado a Jade otra de las piezas clave en el esquema de Logroño así que yo creo que las señales son claras de que está pensando en el próximo partido sería muy difícil remontar este con un 3-0 a falta de 15 minutos y sobre todo también por las sensaciones del equipo que es verdad que en estos últimos cinco minutos está mostrándose más incisivo pero durante todo el encuentro apenas ha disfrutado de ocasiones de gol ahora el toque de Cazalla que no es bueno va a pelear ese balón Aslani con Daniela Caracas al suelo Aslani pero había fuera de juego la futbolista sueca por cierto ya ha acabado el partido entre el Betis y el Español empate a cero madera más madera para la zona de abajo desde luego bueno pues con este resultado el Logroño bueno prácticamente quedaría todo igual en la zona de abajo porque el Depor no ha jugado cierto que Leibar ganó toma un poquito de aire pero la cosa sigue estando muy calentita la parte baja de la tabla clasificatoria desde luego ahora estaría el Depor en la última posición de la tabla con 17 puntos Santa Teresa y Logroño con 19 Betis con 21 y el Español que es el equipo que marca el descenso con 22 después ya más arriba Rayo 24 e Ibar 26 se quedaría a tres por tanto de la salvación en la escuela de fútbol Logroño este resultado de 0-3 Real Madrid que se colocaría uno del Levante cinco por encima del cuarto y seis por encima del quinto decíamos que era la tercera temporada en la élite de las escuelas de fútbol Logroño pero es cierto que hasta este curso actual no ha sufrido tanto no se ha visto tan metido en los puestos de descenso porque en su primera temporada acabó en la posición decimoprimera con 29 puntos es verdad que solo cuatro por encima del descenso pero bueno en una posición mucho más adelantada y el año pasado séptimo es verdad que la jornada la competición se canceló pero séptimo con 29 puntos también así que esta es la temporada en la que más apuros está sufriendo el escuelas de fútbol Logroño también es una temporada en la que bajan cuatro equipos acostumbrados a que se lo bajen dos temporada muy difícil por esa circunstancia del descenso de cuatro de cuatro equipos que va a hacer que prácticamente hasta el final esté la pelea abierta por intentar eludir las posiciones de descenso ahora y saque de portería para el Real Madrid a falta de doce minutos para que acabe el partido por cierto tampoco hemos hecho referencia a la victoria del Barça en la Champions el Barça que sigue adelante que está en semis de competición europea más que victoria el pase en la eliminatoria eso es victoria al fin y al cabo le tocó sufrir Sandra además al Barça le tocó sufrir bastante ante el City y sobre todo eso aporta más mérito a lo que está haciendo el Barça que por tercer año consecutivo estará en las semifinales de la competición europea y ahora está a la espera de ver contra quién se enfrenta si contra el Olympique de Lyon o contra el PSG porque se aplazó el partido por cuatro casos de COVID en la plantilla del Olympique de Lyon cuatro positivos y esos cuartos de final se disputarán el 18 de abril a las dos así que está a la espera el FC Barcelona de ver a quién de los dos equipos se enfrenta viene Cintia y está la futbolista que ni a talerroma la cartera Claudia Florentino ya la tiene el Real Madrid retrasa Kenty Robles para Misa la canaria toca para Maite Oroz circula la pelota esta es Olga Carmona se apoya en Ibana Teria Velleira la gallega que mueve hacia la posición de Kenty Robles toca Kenty para Maite Oroz de nuevo Kenty otra vez tocando Kenty Robles ahora tira un poquito más arriba la línea defensiva pero tampoco va la presión alta el Escuela de Fútbol Logroño sacando ya bandera blanca pese a que quedan diez minutos todavía de juego disfrutando de la liga femenina de la primera división femenina aquí en la liga Sport TV juega Olga Carmona se mete hacia el centro se apoya otra vez en la posición de Maite Oroz la Navarra que se apoya con Aslani tira el desmarque por delante su compañera Olga Carmona va con todo Inés Altamira le roba la cartera de manera limpia intenta sacar el balón jugado el pase que no fue bueno el esférico que va a ser del Real Madrid muy bien ahora el corte Inés y David Aznar que va a agotar todos los cambios dando entrada a Jessica y a Taisha a ver a quien retira coloca a David Aznar supongo que igual a Kassi también para darle descanso Aslani es una de ellas entra por Jessica Martínez y veremos a ver Taisha Kassi o Maite Oroz quizá Jessica Martínez por Aslani Aslani que ha conseguido ver portería una acción además clave Marta Cardona Marta Cardona por por Taisha pues vamos a ver cómo acaba colocando el dibujo vamos a ver si opta por cuatro o por un doble pivote con Kassi y con y con Taisha pensaba que igual iba a darle descanso a una de las jugadoras del centro del campo como podían ser o Kassi o o Maite Oroz pero es verdad que también Marta Cardona llega muy exigida con muchos minutos y que va a ser muy importante en esta recta final de temporada y que además va a tener partido con la selección eso es donde probablemente también tenga tenga bastantes minutos toca la pelota el Real Madrid Taisha la brasileña para Claudia Florentino esta es Ivana 81 minutos y medio en la Liga Sport TV disfrutando de la primera división femenina Olga Carmona cae al suelo llegó tarde Daniela Caracas hay falta sobre la futbolista andaluza falta sobre Olga Carmona bien buen partido uno más de Olga Carmona para el Real Madrid ahí llegó tarde Daniela Caracas la falta clara y ya la maneja otra vez el equipo de David Aznar toque de Taisha para Lorena Navarro de cara hacia Claudia Florentino la pide casi por delante pero conduce Claudia Florentino se apoya en Kenti Robles el toque hacia la posición de Lorena Navarro esta es Ivana la capitana hacia la parte izquierda ahora de nuevo Carmona se apoya en Maite Oroz Carmona con la pelota juega para Taisha la brasileña que mete un balón muy bueno hacia la parte derecha donde ya se proyecta Kenti Robles venía al servicio de la futbolista mexicana cerraba Cintia cerraba la futbolista Keniata y otra vez la pelota que va a ser para el Real Madrid ya totalmente entregado en la escuela de fútbol Logroño que tiene que recuperarse en el apartado anímico porque tiene otro partido muy complicado a la vuelta del parón de selecciones frente a la Real Sociedad después repasamos otra vez el calendario de las escuelas de fútbol Logroño lo que le queda todavía al conjunto riojano va a Zubieta y a Lezama le queda después también recibe a Betis y Sporting Huelva le queda también recibida a la Granadilla y al Atlético de Madrid y la última jornada lo que decíamos es en Vallecas pues tiene lo tiene en la mano porque es verdad que tiene muchos duelos directos para pero un calendario complicado pero sí sobre todo porque cuando llegas a las últimas jornadas casi lo que más interesa es enfrentarte a equipos que no se jueguen nada quizá porque van a tener quizá más rotaciones no van a tener tanta necesidad y es que pues lo que vemos va a haber equipos que no se van a jugar que se van a jugar prácticamente la vida igual que en la escuela de fútbol Logroño es lo que te iba a decir que según está la temporada según avanzan los partidos va a haber muy poquitos equipos que no se jueguen nada pero quizá un Sevilla equipo en Valencia que estén en la zona media pero pocos más van a llegar a las últimas jornadas tranquilos por decirlo de algún modo con los deberes hechos por lo que estamos viendo además el Real Madrid parece que ha cambiado a un 4-4-2 con un rombo en el centro del campo con Taixa como jugadora más retrasada y después Tere como la más adelantada con Maite y con Cassio o sea que hemos visto varios esquemas varias disposiciones tácticas durante el partido de David Aznar aprovechando también para probar cosas de cara a lo que le queda a esta temporada complicada esta temporada 20-21 vemos a Javier Moncayo el técnico del cuadro riojano de las escuelas de fútbol la próxima temporada se llamará Dux Logroño asistimos un acuerdo yo que denominaría también de histórico la entrada de los eSports en un equipo en el fútbol femenino y veremos a ver la implicación y la respuesta que tiene también para el futuro de esta entidad de las escuelas de fútbol Logroño además el acto oficial de firma ha sido antes del encuentro y lo que decíamos un hecho pionero algo pionero para el fútbol femenino porque nunca se había dado esta situación Dux Gaming es un club de eSports lo que decías tú que ya había dado el salto al fútbol real por decirlo de algún modo con Internacional de Madrid y ahora lo hace en el fútbol femenino con abanderados como Courtois que forman parte del proyecto el portero Real Madrid de Borja Iglesias y sobre todo que el año que viene se pasará a llamar Dux Logroño lo de la equipación decíamos que todavía no lo sabemos porque es verdad que sí que se comentaba que pasará a tener los colores blanco y negro que son los del club pero que Iván Antoñanzas en declaraciones a la Rioja punto com al medio digital decía que todavía no estaba claro eso y que sobre todo lo más importante era que el Logroño se pasará a convertir en una sociedad anónima y que Dux tendrá una parte de esas acciones pero que por decirlo de algún modo la esencia del club y sobre todo las decisiones a nivel deportivo se seguirán tomando como en las anteriores temporadas desde Iván Antoñanzas Dux que ya tiene su presencia en el fútbol en este caso en el masculino con el Dux Internacional de Madrid y no le están yendo mal las cosas tampoco al Internacional de Madrid así que por ahí también son son buenas noticias en el ámbito deportivo porque entiendo que también aportarán liquidez para poder tener una mejor plantilla ahora la pelota que acaba ahí dividida se la quitan de en medio viene el remate al final de Maite Oroz que no coge portería así que acuerdo a priori ilusionante para la parroquia de las escuelas de fútbol Logroño ahí va la colegiada está muy enfadado el tranquillo no sé si Moncayo o una del cuerpo técnico sí roja roja preparador físico que se marcha parece en cualquier caso que haya que haya habido ninguna jugada llamativa ¿no? por lo menos que la hayamos percibido nosotros no nos daba esa impresión la verdad y esta Beatriz Arrigamir que ha expulsado ese ayudante de Javier Moncayo la gente y la parroquia enfadada en el estadio de las gaunas en este estadio mítico uno de los más míticos del fútbol español el estadio de ya puedes decir Raúl además que has cantado un gol en las gaunas sí señora efectivamente bueno tres hoy sí hemos cantado ese gol en las gaunas es que hay poquitos poquitos estadios que sean más más míticos o más icónicos en el fútbol español como ese famoso gol en las gaunas viene la pelota al espacio para la entrada de de Kassi otra vez descolgándose al ataque la futbolista francesa estamos a falta de dos minutos para llegar al 90 con la victoria del Real Madrid que se va a poner a uno del Levante Unión Deportiva Este es el partido que cierra la jornada número 25 recordemos que en esta jornada ni Atlético de Madrid ni Deport han podido disputar su partido por casos positivos en el conjunto rojo y blanco y la jornada 25 que finalizaría con Deport Santa Teresa Logroño y Betis en posiciones de descenso y en la Champions Barça-Levante y Real Madrid el Real Madrid 5 por encima del Madrid Club de Fútbol Femenino su más inmediato perseguidor y a uno del Levante una buena una buena situación para afrontar la recta final del campeonato ahora se queda luego a Lundin parece que se ha hecho daño Lundin en el suelo el choque con Ivana nota que metía Rebeca caía al suelo y el gesto de Lundin que se queda dolorida que parece que finalmente se va a poner de pie va a poder continuar y arranca los aplausos en en las gaunas esas son las goleadoras Corredena Cardona y Aslani una balón a tierra y el esférico que va a ser del Real Madrid estamos al filo de alcanzar el 90 de juego en este 0-3 en la escuela de fútbol que se va a quedar a 3 de la salvación a 3 de la permanencia seguirán puestos de descenso por tanto el equipo de Javier Moncayo sale Ivana toca para Maite Oroz esférico al espacio para la carrera de Olga Carmona va con todo Dunez Altamira la recoge Jessica Martínez ahí está la paraguaya y hubo falta sobre Jessica Martínez y ahora el contacto de Jessica que además se enzarza con Daniela Caracas y ojo porque tiene la cartulina roja en la mano y Daniela Caracas que se come a la colegiada para Daniela Caracas y para Jessica manda las dos al vestuario pues roja para Daniela Caracas viendo que no le gustará nada a Javier Moncayo porque pierde una mujer importante para el próximo partido y tampoco le gustará nada a David Aznar que con un 0-3 Jessica Martínez en zarza en una batalla donde no tenía ninguna necesidad y donde se va a marchar expulsada además acaba de salir aquí vemos otra vez repetía la jugada y falta le coge el pie Inés y ahí llega y se enzarza algo más ha debido de ver la colegiada entre Jessica y Daniela porque es verdad que de primeras son situaciones que normalmente se solventan con una amarilla para cada una algo grave ha tenido que ver entendemos porque si no el caso es que se queda con 10 jugadoras tanto el Real Madrid como la Escuela de Fútbol Logroño para Jessica porque era una buena oportunidad también para demostrarle a David Aznar que puede contar que puede seguir contando con ella ahora cuando no ha estado Aslan y demás pero en apenas no sé cuánto tiempo llevaba sobre el terreno de juego pero no creo ni que llegase a los 15 minutos y ahora va a venir al servicio de Tere Avelleira ¡qué golazo! ¡qué golazo de Tere Avelleira que ha dibujado una línea maravillosa para con la derecha poner el 0-4 ¡qué golazo de Tere Avelleira! así se tira una falta así la ha ejecutado la futbolista gallega que pone el 0-4 y que pone la rúbrica al partido ¡fíjate qué golazo! directamente a la escuadra donde anidan las arañas el gol de Tere Avelleira el 0-4 en el casillero 92 de juego de partido el segundo gol para Tere Avelleira que cierra el encuentro con un golazo y bueno un partido muy cómodo para el Real Madrid apenas el Logroño ha inquietado la meta de Misa y que suma tres puntos lo que decíamos importantísimo sobre todo porque se afianza en la tercera posición de la tabla y porque se aproxima mucho muchísimo al Levante pues ganó el Real Madrid 0-4 perdió 0-4 en la escuela de fútbol Logroño como siempre un auténtico placer Sandra Sánchez Riquelme cuídate mucho igualmente nos vemos en dos semanas en dos semanitas en dos semanitas donde seguiremos disfrutando de la primera división femenina será la jornada número 26 pero aquí hemos disfrutado de este partido entre la escuela de fútbol de Logroño donde el Real Madrid como comentábamos se afianza en Europa tienen que seguir sufriendo y de lo lindo de escuelas de fútbol Logroño para intentar salir de los puestos de descenso ha sido un verdadero placer esperemos que lo hayan pasado muy bien y os deseamos que paséis un feliz domingo cuidaos mucho y hasta la próxima amigos jajajajajaj מאוד es jaajajaj jajajajaja jajajajaja jajajajajaj jajajajajajaj jajajajajajajaj дj,. jajajajajajajajajajajам Gracias.